Chuchua Chuchua Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedo hacia arriba Compañía Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedo hacia arriba Hombros en alto Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedo hacia arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Chuchuá 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 Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedo hacia arriba Dedo hacia arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Culete hacia atrás Chuchuá 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 Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedo hacia arriba Dedo hacia arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Culete hacia atrás Piede pingüino Piede pingüino Chuchuá 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 Compañía 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 Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedo hacia arriba Dedo hacia arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Culete hacia atrás Piede pingüino Piede pingüino Lengua afuera Lengua afuera ¡Suscríbete al canal!